La vamos con el Jani. ¿La ves? Mira. Hoy mira, se van a parar mamá para que la vea una. ¿Un adicto? Hoy mira, una flor de la Virgen mamá. ¡Ay, chao! Gracias. Gracias. Bendita sea. Bendita sea. ¿Cómo de frente? ¿Cómo no? Tíralo un beso a la Virgen mamá. Un beso a la Virgen. Tíralo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Dura!